Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años en movimiento. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima. Es momento del pronóstico para el fin de semana que nos dice el profe Serra después de un viernes inóspito, lluvioso, inestable, tal cual lo adelanto como le va, profe. Dígale la verdad, queroso. Oh cielo, Rosario, Humberto. Una porquería. Un saludo a todo el país. Bueno, como verán en pantalla, tenemos nieblas sobre la ciudad de Montevideo, estratos en superficie, diría algún colega. Pero hoy tengo un dato muy importante. Dos. Primero que tuvimos una especie de micro tornado, un tornado en la localidad del Águila, a poco a distancia del Río Negro, cerca del pueblo Andresito. Un tornado que provocó justamente la tala de un monte, voladura de techos, etcétera, de establecimientos rurales. Y por otro lado, para que tengan una idea de cuánto llovió en Montevideo desde las 7 de la mañana del día de hoy a esta hora prácticamente, tenemos 81 milímetros. En Cazavalle 56 milímetros y en Carrasco 55 milímetros. Dicho esto, vean ustedes que lo que llueve en un mes prácticamente llovió en esta jornada. Vamos rápidamente a ver el estado del tiempo. 17 grados la temperatura. El viento es del sector oeste a 5 kilómetros con periodos de calma. La humedad relativa al 98%, la presión atmosférica a 1.005 hectopascales. Vamos rápidamente a ver la imagen satelital. Vean ustedes la perturbación atmosférica que nos ha estado afectando. Comienza a retirarse del país con mejoras por el sur oeste y oeste del territorio nacional. Las lluvias comienzan a cesar sobre el país. Ahora vamos a ver qué va a pasar el fin de semana, como decía Rosario y Humberto. Mañana sábado cierta inestabilidad todavía en la región noreste y este del país. Algunas lluvias pueden predominar, alguna tormenta aislada, pero mejora rápidamente hacia el mediodía y la tarde. En cuanto a temperaturas, bastante agradables. El día domingo estable, soleado. Da un respiro a la atmósfera, pero vean ustedes que 5 grados la temperatura mínima en la región centro-este-sureste del país. Heladas agrometeorológicas se pueden dar en dicha región. Y el día lunes, nuboso a cubierto, sin lluvias, pero con temperaturas otoñales. Así que, por el momento, esta es la situación. Al mal tiempo, buena cara. Y Humberto, no se me olvide de las galochas. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Buen fin. Presentó Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años en movimiento. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima. No, 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 no.